nosotros seguimos creyendo en el dios grande y jesús pone de ejemplo lo más chiquito un niño nosotros seguimos creyendo en el dios poderoso y jesús habla de servir de ser esclavo de entregarse por los demás no nos han enseñado un dios amor servicial pequeño humilde que nace en un pesebre que muere en una cruz pero nosotros seguimos en nuestros 13 y nosotros seguimos diciendo quiero dinero quiero poder quiero éxito quiero triunfo quiero no tener un zapato que me apriete quiero no tener problemas quiero no tener sufrimientos quiero nunca jamás tener dificultades con qué cara le decimos a un dios que sufrió y sufrió y sufrió por amor que a mí no me toque el sufrimiento ni por ni por el ladito como nos atrevemos a pedirle al varón de dolores colmado de injurias sobre el que se cargó todo el dolor de la humanidad que a mí no me puede doler nada ni siquiera una uña encarnada porque es que parece ser que para que dios exista a mí todo me tiene que salir perfecto cómo le pedimos a un tipo que no lo entendieron ni sus discípulos que a mí si me tiene que entender todo el mundo tienen que hablar bien de mí y yo no puedo tener gente que me persiga ni que me critique ni tener dificultades cómo le pido al que nació en un pesebre que el hijo mío nazca en un palacio y cómo le pido al que murió desnudo en una cruz que yo tengo que llenarme de bienes materiales y de riquezas no hemos entendido han pasado dos mil años y mientras jesús habla de vida entregada amor entregado y cruz nosotros vamos discutiendo por el camino quién es el más grande quién es el más poderoso quién es el que va a prevalecer quién es el que va a ocupar el puesto de la derecha y el puesto de la izquierda quién es la vaca que más leche da y quién es el que reina en el potrero ahí está dios entregando la vida por nosotros yo no quiero entregar la vida por nadie ahí está dios diciendo que la vida es servicio a mí que me sirvan yo no quiero servir ahí está dios enseñándome el valor de la humildad y de la sencillez y yo lleno de soberbia y lleno de arrogancia y de orgullo qué rico un dios que me perdone a mí pero yo no perdono y si perdono no olvido qué rico un dios que me haga milagros a mí pero yo hacer algo por los demás no cada quien que arregle su vida yo ya tengo demasiados problemas en mi vida como para estar pensando en los problemas de los demás si todos nos pusiéramos de acuerdo en hacer algo por los demás qué impresionante lo que podríamos hacer el ser humano es tacaño amarrado y miserable y algún día este mundo va a explotar no porque hay gente mala que lo hace explotar sino porque hay gente mala que no comparte con sus hermanos y que mientras vivimos en la opulencia no nos importa que Lázaro esté muriéndose de hambre estamos pidiendo ventajas para mí y viendo a ver cómo ese dios usa su poder para arreglarme la vida a mí, mí, mí que a la hora de la verdad es el importante no es cierto que nos hemos acostumbrado a verlo no nos acostumbre miren al que traspasamos ven riqueza yo no la veo no condena no juzga no acusa no castiga simplemente ama los pies clavados para nunca irse las manos clavadas para nunca dejar de abrazarnos y sé que yo puedo estar extraviado mil años pero mil años más me buscarás tú me amarás tú y morirás por mi amor tú porque el único dios verdadero es el dios que es amor no 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 no